Con la presentación de diversos spots a través de videos en los diversos medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la difusión de resultados de su primer informe de gobierno. Los videomensajes del titular del Ejecutivo Federal, que se pueden observar en medios electrónicos y redes sociales, inician cada uno de ellos con la frase, no es para presumir, pero soy un hombre de palabra, seguido de datos relacionados a las diversas acciones y compromisos de gobierno. En estos mensajes, López Obrador enfoca sus anuncios en los resultados de temas como el combate a la corrupción, austeridad republicana, así como los resultados de los programas de apoyo social. López Obrador rendirá su primer informe de gobierno el próximo domingo 1 de septiembre en un mensaje que se difundirá a través de las redes sociales e internet. Y por la tarde, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará el documento correspondiente en el Congreso de la Unión. Germán Contreras, Meganoticias.